Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el momento en que se encuentren viendo este video. Los saluda el decano, y en esta oportunidad supervisado por doña Gregoria Pérez Pérez, vamos a hablar sobre el horóscopo chino. Vamos a hacer un video para cada horóscopo, hablando de amor, de trabajo, de dinero, de salud, y también un consejito para cada uno de ellos. El año que pasó, el 2019, fue el año del cerdo. Este año, el 2020, comenzará el de la rata de metal. El inicio de cada década es un presagio positivo para los signos chinos. Además, se inicia la nueva rueda china. Es decir, el año de la rata marca el inicio de nuevas energías y deja atrás una época de energías negativas. Cada cambio de año, existe una rueda de energía que se reactiva. La energía mecánica es aquella que usamos para movilizarnos a diario. Es la fuerza que usamos para realizar un trabajo físico, pero no mental. La energía mental es aquella que usamos para, una vez llegar a nuestro destino, realizar un trabajo mental y poder ejecutar nuestros movimientos con calidad y exactitud. El nuevo año chino, el año de la rata, es la oportunidad para activar estas dos energías. El año de la rata inició el 25 de enero del 2020. Desde ese día, debes establecer un firme compromiso por la resolución radical de problemas. No deben ser eliminados como aquel que corta un árbol por sus hojas, mientras su deseo es eliminar sus raíces. Comencemos con las predicciones del horóscopo chino para la rata en este año 2020. Amor. El año de la rata es el del amor y estabilidad. Es un periodo para establecer valores emocionales e identificar los motivos para seguir adelante, despertando su curiosidad y fascinación. Sin embargo, es un año para usar tu lado encantador e ingenioso, sin dejar atrás su versatilidad. Trabajo. Su equilibrio en el trabajo mejorarán en 2020, un año donde la eficiencia de la rata será puesta a prueba. No obstante, debe administrar correctamente su tiempo, ya que su extrema felicidad puede hacerle cometer errores laborales. La responsabilidad será el principal pilar para este año 2020. Dinero. Es el año de la rata para hacer dinero, así como para empezar nuevos proyectos. El problema es su falta de experiencia en nuevos retos. Pero una vez que se establece en los negocios, es un excelente gerente y administrará con exactitud sus tiempos y desafíos para hacer dinero. Salud. La rata es un animal que se distingue por su capacidad de adaptación y resistencia. El año de la rata 2020 es sin duda la época con mejores oportunidades, sin percances marcados de salud. Sin embargo, no debe llegar a los excesos, ya que puede enfrentar complicaciones de salud, si no mantiene una dieta equilibrada. El consejo que le damos a todas las ratas del horóscopo chino es que traten de equilibrar sus cargas energéticas. Es un año de emociones y desafíos, pero no es un año de excesos. Usen el dorado y el verde como sus colores preferidos para conocer una nueva persona o iniciar un nuevo negocio. Si la persona ya es recurrente, use el azul para enviarles señales de apoyo.